Maestro Y usted también, libre solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre solterita, agraciado y sin nadie Que nos paseamos un poquito, acuérdate de lo tan lindo Busco compañera, yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted también, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como ando también, libre solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre solterita, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Que bajo este cielo tan lindo Busco compañera, yo le ofrezco Digo, yo le ofrezco, sí Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos